E-B-T-B no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Tome Simax y llegue a los 80 sintiéndose de 40. Beirut Abdoral, la auténtica comida libanesa. Y la auténtica comida libanesa, la auténtica comida libanesa. Y la auténtica comida libanesa, la auténtica comida libanesa. Como siempre los viernes, hacemos una revisión de lo que fue la semana que queda atrás. Primero, fue desde el punto de vista nacional, todo iniciar el proceso para postular y conseguir posteriormente un nuevo Consejo Nacional Electoral. En conformidad a lo establecido en la Constitución de la República. Bajo el principio que si no lo hace, te lo hace. Si no lo hace la Asamblea Nacional, que es el órgano que le corresponde de acuerdo a la Constitución, Cabello y su Tribunal, bien sea el Supremo de Justicia o la Asamblea llamada ilegal totalmente, te van a proceder a nombrarlo. Entonces, esto es, o lo haces o te lo hace. Segundo, cerrando la semana, hoy viernes en la mañana, hubo una versión del Ministro de Relaciones Interiores, que hace los efectos del Ministro del Interior, sobre el asesinato del dirigente Pipo Rada. Monta una tenebrosa comedia, tragedia yo diría, más que comedia, de un triángulo amoroso y cómo se produce. Los hechos son evidentes, se demuestran que el cadáver fue trasladado de un sitio a otro, ya es notorio. Ahora, ¿cuál es lo grave de esto? ¿La mentira por parte de la dictadura? No. ¿Falsear los hechos? No. Donde está, es que le temen a los dirigentes populares, le teman a aquellos que están metidos en las raíces del pueblo. Y como no lo pueden neutralizar, chantajear, físicamente lo eliminan. Así solo actúan las dictaduras. Y esta de Maduro es típica. Esto es lo que se conoce como el asesinato político. Bien. Dentro del tema internacional, que hoy en día tenemos que tomarlo muy en cuenta, tenemos la exitosa reunión en Ginebra, donde el representante, perdón, en Bruselas, donde el representante David Smolanki, representante de la Organización de Estado Americano, a cargo de una oficina que tiene que ver con esto, pero que es venezolano, lograron recursos para refugiados, migrantes, es decir, para la diáspora venezolana. Recursos que no son una piñata que se reparte así. No. Recursos que se van a entregar a los estados que son receptores de la gran cantidad de personas. Y esto tiene mucha importancia porque el entorno latinoamericano se ha complicado, se ha hecho difícil. Manifestaciones en Chile, manifestaciones en Ecuador, manifestaciones en todas partes. Hay un asquite, hay un cambio de autoridades vía electoral en Colombia, hay un asesinato horrible en el Cauca. El panorama se está enrareciendo. Y el hecho de ese entorno internacional tan difícil y complicado puede producir circunstancias aún más complejas. El viernes, Putin señala que deben sacar las manos de América Latina, señala a Trump que debe retirarse de América Latina, que no debe intervenir en los asuntos de América Latina. Ya vemos como cada día la presencia rusa es mayor y la cabeza de puente es Venezuela. Recientemente terminó también el Díaz Canel, el presidente de Cuba, una gira por Rusia y varios países. Es decir, Rusia está agarrando una beligerancia que no la tenía en Cuba desde la época de la Guerra Fría y que no la tenía en América Latina, la está teniendo cada día mayor. Por su parte, los Estados Unidos, hay una plataforma política ya, tanto de demócratas como republicanos, de respaldar el proceso de democratización de Venezuela, una gran asistencia económica, pero si la política es así, el presidente Trump está distraído con el tema del impeachment, que no es un asunto sencillo y eso va a complicar el esquema con relación a Venezuela. Hay que recordar algo también, que es la famosa guerra que se hace a través de las redes sociales. Creo que, y ve y dice Pacheco, se encargó de demostrar cómo los Twitter van uniendo el uno con el otro en una cadena. La situación de Venezuela luce estancada, parece estancada, pero está verdaderamente estancada. Yo pienso que no. Yo pienso que no. Yo pienso que cada día hay una acción política que va dentro de la dinámica que estamos viviendo. Por ejemplo, esta semana, el picar adelante y en el fondo responder a lo que señala la Constitución era una iniciativa propia. El presidente sigue Guaidó visitando ciudades, reuniéndose con grupos distintos, factores de poder, y todo esto es a la larga importante y definitivo para el devenir venezolano. Nadie ha dicho que esto es fácil. Vienen tiempos difíciles y complejos, pero no hay que desanimarse, no hay que bajar la guardia, todo lo contrario, hay que estar pendiente y seguir con una constante. Hay que acabar con la usurpación. Nadie ha dicho que eso se quedó a un lado, pero hay que saber jugar como en el básquetbol con varios tableros a la vez, porque si no lo haces, te lo haces. Breve pausa y seguimos.